¿Me guardas un secreto? ¿Me guardas un secreto? Me han dicho que eres la mejor guardando secretos. Con el super estuche top secret de la mega libreta estrella de CaixaBank guardarás tus secretos y los de tus amigos mejor que nadie. Ahorra con CaixaBank. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Aquí comienza un día más vuestro programa favorito, el Club Chiquiocho. Y hoy la verdad es que ya vamos apurando un poco el tiempo que nos queda de temporada porque es nuestro penúltimo programa, pero no por ellos, vamos a dejar de ofrecer contenidos muy interesantes. Vamos a tener deporte, nos vamos a ir hasta un huerto, pero un huerto de los de verdad. Y además, como siempre, no puede faltar uno de vuestros colegios. Nos vamos a ir hasta el Colegio Gonzalo de Berceo y lo hacemos ahora mismo porque yo no quiero esperar más para ver lo que allí nos ofrecen. Estamos en el cole Gonzalo de Berceo. ¡Hola! ¿Está marido? Bueno, el día más marido. ¿Está muy feliz? Muy feliz. Y ahora vamos a ver qué día es. ¿Qué día fue ayer? Martes. Vale, pues entonces hoy es... Miércoles. Si hoy es miércoles, ¿ayer qué fue? Martes. Vale, ¿contamos? Sí. Pelos y atrás. Porque ya va a acabar en qué? El día. ¿El mes? El mes de mayo. Venga, empezamos. Pelos y atrás, chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, once, dos, tres, cuatro, veintiséis, veintisiete, veinti ocho, veintinueve... Treinta. Hemos llegado al treinta. ¿Qué hay que hacer entonces? Peinta. ¡Magia! ¡Magia! Pues tienes que coger... ¿Qué tienes que coger? Los nueve palitos. ¿Y tienes que poner...? Diez palitos. Diez palitos. Pues venga. Uno... ¡Chicos, ayudamos! Dos... Tres... Nueve... Y diez. ¿Vale? Pues ahora empezamos. Empezamos. Balabí, balabar. La decena se formará. ¡Chas! ¡Ay! ¡Rajos! ¡Rajos! ¿Vale? ¿Dónde lo tenemos que poner? En las decenas. En las decenas. Entonces hay que cambiar... Los números. Los números. Venga. ¿Cuántas decenas tenemos ahora? Tres. ¿Y cuántos palitos sueltos? Tres. ¿Por qué hoy es día? Treinta. Bienvenidos a la clase de la Ardilla. Estamos haciendo un cuadro porque hemos ido al Museo de la Ciencia y como nos gustó tanto ahora queremos hacer un cuadro para representar lo que hemos aprendido. Oye, me han contado que aparte de este cuadro sobre el Sistema Solar, ayer hicisteis astronautas en clase. Sí, y una nave. Pero qué chulo, ¿no? Sí. ¿Una nave con qué? Con un marciano. Qué bien. Oye, ¿y cuál es tu astronauta? Este de aquí. Ese de ahí arriba. Está súper chulo, ¿eh? Además es una niña como tú, ¿verdad, Sara? Sí. ¿Y por qué lo has pintado así? Porque lo pintábamos como queramos, pero no como queramos que queramos, porque el traje tenía que ser blanco y lo demás de color gris. Vamos a cantar la canción de los planetas. Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Mercurio, Mercurio. Vamos a explicar a los de segundo de primaria cómo hacer una figura en 3D. Os vamos a contar algunas cosas sobre un proyecto que se llama Maestros en 3D, en el que diseñamos nuestras propias figuras personalizadas y luego las imprimimos en esa impresora en 3D. Os vamos a contar cómo, desde que veáis esas figuras básicas en el ordenador hasta que veáis las figuras en 3D en vuestra mano. Elsa os va a enseñar cómo ella ha creado vuestra mascota Memo en el ordenador. Lo ponemos hueco y aquí vemos que hemos diseñado esto y lo hemos buscado en una aplicación que se llama Tingiversi. Y luego lo hemos decorado un poco. Luego también hemos hecho unas bailarinas para unas compañeras de clase que no han podido hacer un diseño y les hemos hecho las bailarinas. Las tenemos ya aquí todas colocadas, listas para imprimirlas. Bueno, estamos haciendo un robot que se llama Memo, que es la mascota de clase, imprimiéndola en 3D. Oye, Marcos, ¿y a ti qué te parece que vengan compañeras tuyas más mayores a explicaroslo aquí a vosotros? A mí me parece chuli. Como a la máquina, al ir, como va tan despacio y tal, puede tardar dos horas, una hora, depende del tamaño que hayas elegido tú para tu diseño. Es la primera vez que veo una impresora 3D. Me parece que podemos mejorar mucho y que aprenderemos rápido. Y este es el resultado final de una figura en 3D. Vamos a despedir nuestro reportaje con el coro de las emociones. Agua es, agua es, somos gotas en el mar, tú también, olas que vienen y van otra vez. Agua es, agua es. Desde luego tienen talento estos chicos del coro de las emociones del Colegio Gonzalo de Berceo, pero no son los únicos que tienen talento y van a pasar hoy por aquí, por el Club Chiquiocho, porque ahora mismo nos vamos a ir hasta una escuela de pintura en la que hay chicos y chicas de diferentes edades y a pesar de no ser muy mayores, ya dominan diferentes técnicas. Vamos a verlo. Bueno, lo que hacen los niños es realizar una actividad creativa y que no es una actividad en la que se requiera cosas de estudio y que tengan esa presión. Tenemos un ambiente distendido y un ambiente así amigable, todos están tranquilitos y realizando la actividad en principio eso, que es muy creativa y en la que ellos poquito a poco van a aprender un poquitito esas técnicas de dibujo, pintura, color que les vamos enseñando a nosotros. Miguel, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un dibujo a tinta china, pues un poco distinto. Oye, ¿y cómo es esta técnica? Cuéntame, ¿cómo lo haces? Pues, sobre todo, pues vas a pocos trazos y al final consigues acabar el dibujo y tal. Bien. Telma, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un tigre acuarela. ¿Tigre acuarela? Y estás fijándote en algo, supongo, ¿no? Cuéntame. En un papel. ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿Por qué te gusta a ti venir a estas clases a pintura? Porque haces amigos nuevos y usas muchos colores en los dibujos. Tú estás ahora mismo dibujando a Super Mario. Sí. ¿Y por qué a Super Mario? Me gustan mucho los videojuegos. Oye, cuéntame, ¿cuál es el proceso? Porque en teoría va a quedar algo parecido a esto que es el modelo, ¿verdad? Pero, ¿y cómo lo haces? Copiando y midiendo los ojos y la nariz y la boca y todo, el cuerpo. ¿Es difícil esto? No. Les planteamos todas las técnicas, ¿no? En principio empezamos por lapicero, sombreados, lapicero, utilizamos tinta china. Empezamos mucho con el color, con el pastel, que es un tipo de técnica muy agradable para ellos y muy atractivo porque se manchan los dedos, es como las tizas que utilizan en el colegio y aprenden a mezclar colores en base a esos pasteles. Y luego, cuando van aprendiendo un poquitito más, también les vamos metiendo con la acuarela, con el óleo, con el acrílico... Bueno, utilizamos todo tipo de técnicas. Nos gusta empezar por cosas básicas, en principio, y luego ya les vamos metiendo en cosas un poquito más complicadillas, pero luego retrocedemos, volvemos. Pues el pastel consiste en que tienes que difuminar con el dedo y medir lo que estés dibujando y la tinta china repasarlo o dibujarlo a veces. Pero y hablando del pastel, ¿qué es lo que difuminas con el dedo? ¿Con qué pintas? Enséñamelo. Pues pinto con estas barras. Una cosa que son parecidas a tizas, en realidad. Sí. Hazme una pequeña demostración, a ver cómo se hace. Hido difuminas. Depende mucho de las edades también de los críos, ¿no? Tenemos pues todo tipo de edades. En estos cursos son hasta 12 años, ¿no? Entonces no es lo mismo un chico de 7 que un crío de 12. Entonces les vamos metiendo, según la edad, pues los temas que van queriendo prácticamente ellos, ¿no? Siempre les damos una de cal y otra de arena, les damos a elegir dibujos, los van eligiendo por internet y por diferentes artistas, y van eligiendo ya alguna cosilla. Pues a veces son dibujos de críos y otras veces los vamos metiendo en paisajes, en algún bodegón, en alguna cosita de estas, en la que ya se les intenta meter un poquitito más de técnica y eso. Pero siempre hay que volver de vez en cuando con los críos a cosas que realmente les guste a ellos, claro. Tú estás aquí creando un atrapasueños, dibujándolo. Sí. ¿Y por qué un atrapasueños? No, porque a mi madre le gustan y se lo quiero regalar. Se lo vas a regalar a tu madre, qué bien. Oye, y cuéntame, ¿cómo lo vas a hacer? Porque de momento vemos que estás comenzándolo. Pues primero voy a empezar haciéndolo a lápiz y luego con óleo lo haré. ¿Te gusta pintar? Sí. ¿Estás dibujando un koala? Sí. Pintándolo más bien ahora, cuéntame, ¿con qué técnica que estás utilizando? Primero estoy haciendo el fondo para que cuando se me seque haga el koala y se me quede bien. Oye, ¿y qué tal se te da? Bien. Bien, ¿verdad? ¿No te resulta difícil? Mmm... A ver, no es fácil, pero tampoco es muy difícil. Es coger el truco, ¿a que sí? Sí. Ahora que empieza el buen tiempo y después durante todo el verano son muchos los cultivos que crecen en los diferentes huertos de nuestra provincia aquí en Valladolid. Hoy vamos a visitar uno de ellos para que veáis cómo se cuidan de la mano de Carmen. Hola chicos, en la anterior ocasión os contamos cómo se sembraba, cómo se plantaba, pero en jardineras. Ahora os vamos a mostrar cómo está en el suelo, en el terreno, en la tierra, en la huerta de verdad de toda la vida, ¿vale? Os vamos a mostrar el calabacín, cómo se ha desarrollado. Aquel que pusimos en una jardinera, nosotros lo hemos puesto en suelo y como veis ya se ha ido desarrollando con la temperatura, con el agua, con el sol y las flores que son súper bonitas las de los calabacines. Y cada flor es un fruto, un calabacín. Como veis, aquí tenemos un calabacín, aquí estaba la flor, la flor se seca y se va desarrollando el fruto, ¿veis? Ese más pequeñito, este, aquí se ve perfectamente como se va haciendo el calabacín y todavía tiene la flor, pues perderá fuerza la flor y cogerá fuerza el fruto, ¿vale? Eso lo tienes que tener claro, cada flor en la planta es un fruto futuro. Ahora vamos con los tomates. Diréis, ¿qué es esta cabaña que parece la típica cabaña que hacen los indios? Bueno, pues son los tutores para que los tomates suban a través del tutor, queden enganchados y a la hora de recogerlos será fácil, no arrastran en el suelo y no se nos estropeará. Como os decía con el calabacín, el tomate, ¿veis? También tiene su flor. Cada flor igual, será un tomate, por eso hay que cuidarlos cuando les tocamos, hay que tener mucho cuidado de la flor no se caiga. Si se cae la flor perderemos el fruto, no tenemos. Veis como está enganchado, le vamos guiando un tutor, como nosotros en el cole cuando tenemos un tutor que nos guía. Pues esto es lo que hacen las cañas con el tomate. Guiarle por donde tiene que subir para que no sea una enredadera, un desastre, que el tomate se caiga y se estropee. Si vosotros lo tenéis en casa, pues lo mismo, en el recipiente, en el tiesto donde lo tengáis, le pondréis un palito para que vaya ahí subiendo, guiándose por el tutor y conseguiréis unos tomates perfectos. Ahora os voy a mostrar las plantas de acelgas, que vosotros en la tienda solo veis la hoja, varias hojas agarraditas y no sabéis de dónde salís. Esto es una planta de acelga, ¿veis? Tan sencillo como esto. ¿Cómo lo veis vosotros en la tienda? Voy a cortar una hoja de acelga, cortamos la hoja de la acelga y así es como lo veis en la frutería, ¿verdad? Pues de aquí sale la acelga. Esto es lo que en casa preparamos de comida que es bien rico, ¿vale? Pues esto es la planta de la acelga, tal cual la veis aquí. Y la hoja que cortamos, vamos cortando, pero siguen saliendo hojas nuevas, ¿veis? Si un cortamos, pues salen hojas nuevas y en unos días éstas se harán grandes y si un van estando, vamos cortando. Seguimos en el huerto, parece que estamos en un campo de fútbol con su portería. Pues no, esta redecilla está como tutor para las alubias. En vez de estacas o palos, ponemos una red y la alubia, que es como una planta enredadera, como la enredadera que a lo mejor alguno tenéis en el jardín, pues la planta de alubia es una enredadera que va subiendo por esta redecilla y entonces quedan las alubias colgando y las vamos cortando. Para eso es la redecilla, para hacer de guía a las judías verdes o alubias. Ahora os voy a enseñar las zanahorias. Por si alguno no lo sabéis, la zanahoria es una hortaliza que se cría bajo tierra. Hay frutos que los dan fuera y frutos que se crían bajo tierra, la cebolla, el ajo y la zanahoria. Estas están muy pequeñitas, pero voy a sacar una para que veáis cómo ella se va desarrollando bajo tierra. ¿Veis? Voy a escarbar para sacar una. Y mirad, una zanahoria baby, pequeñita, pero ¿veis de dónde ha salido? Bajo tierra. Ahora por arriba sale la hoja verde, pero el fruto está bajo tierra. ¿Veis? Y mirad ya qué tamañito van cogiendo. Cuando pase en dos meses, pues tendremos zanahorias del tamaño que vemos en las fruterías. Bueno chicos, pues hasta aquí la explicación de hoy de lo que tenemos en el huerto. Más adelante, cuando vayáis vosotros al campo, tenéis que observar, puesto que ya habéis tenido estas pequeñas explicaciones, el cómo de la hortaliza, el porqué. Y animaros a probar en casa, en un tiesto, en una maceta, a hacer vuestras pruebas. Y vais viendo, observando y de ahí aprenderéis. Es la naturaleza, tan fácil como eso. ¡Animaros! En el Tiempo de Deporte hoy, aquí en el programa, vamos a hablar de una disciplina que es especialmente bonita, por la presencia de los caballos. Seguro que ya habéis adivinado que hoy hablamos de hípica, aquí en el Club Chiquiocho. Hola amigos del Club Chiquiocho, hoy vamos a conocer lo que es la equitación. En esta escuela lo que enseñamos a los alumnos es principalmente las disciplinas olímpicas, que son salto y doma clásica. Luego hay otras además como el trek, el ride completo, doma vaquera, etc. Y lo mejor para los chicos cuando empiezan es coger un poco la postura, el equilibrio, que cojan confianza con el caballo, aprender a manejarle, riendas y un poco el control. Primero cuando salen de la cuadra se dejan un poco largos para que se estiren, y luego ya la vas acortando. Primero vas alargando el paso, luego acortándole, y luego te pones al trote un poco. Luego le acortas, le alargas, te vas poniendo el paso, al trote, y luego ya cuando llevas bastante tiempo al trote y te pones a galope, y luego te empiezas a saltar al trote o a galope. Me llamo Alejandra, tengo 7 años, monto a Jordan, hace un mes que monto, me gusta a Jordan porque es muy cariñoso. Jimena, cuando te agaches la cabeza, dale dos tiros de la boca, pero no hagas así, ¿vale Jimena? Espalda atrás, salones abajo. Venga, trote Álvaro. Pues los niños pueden montar los ponis desde los 6 años hasta los 16, en distintas categorías, depende de los tamaños de los ponis, que hay 4 diferentes según su altura también, desde los A's, B's, C's y los D's. Nos sentamos Jimena y los talones abajo. A ver, paso, paso y acariciamos, chicos. Me llamo María Angelina y tengo 6 años. Llevo montando medio año y me gusta mucho montar a caballo. Y también lo que más me gusta es galopar igual y saltar. El truco para mantenerte bien en la montura es apretar las rodillas a la montura y bajar los talones. Se sujetan las riendas con el dedo menife por fuera y con el dedo pulgar agarrándolas de las riendas para que no se te escapen, para que no se te deslice para abajo. Me llamo Jimena y tengo 9 años. Mi poni se llama Pimpón. Llevo montando un mes y lo que más me gusta de montar es saltar y galopar. Con los ponis los niños practican varias disciplinas, pero lo que más les gusta, sobre todo, es el salto. Enseguida, en cuanto aprenden un poquito a sostenerse en el poni y a dominarle, enseguida les encanta saltar. Mi poni se llama Gassón y le gustan mucho el pan y las zanahorias. A parte del equipo reglamentario es obligatorio el casco por seguridad y también prácticamente ya es también necesario los chalecos que los llevan casi todos los niños. Unos chalecos, sobre todo los más modernos, que van unidos con airbag, van unidos a la montura, si el niño se cae, salta el airbag e impide que tenga alguna lesión de espalda. Me llamo Pablo, tengo 10 años. Hemos corrido al Interclub, quedamos segundos. Me gustaría llegar a competir y ganar una medalla. Hola, me llamo Manuel, he corrido al Interclub del año pasado, la de este. El campeonato de Castileón de hace dos años y el de España también de hace dos años, que quedé oro por equipos en el completo y plata en el individual. Y en el del año pasado que corrí también con una Pony B que quedé oro por equipos y este año voy a correr el de Castileón de ponis. Bueno chicos, espero que os haya gustado el reportaje. ¡Adiós! Y en nuestra clase de economía de hoy vamos a aprender la diferencia entre dos términos, ser asalariado o ser autónomo. Seguramente, así según os lo he dicho, no suene de nada, pero ya veréis que claro os va a quedar después de ver este reportaje. Hoy vamos a hablar de trabajo. Cuando acabéis de estudiar seguro que buscaréis uno, pues que sepáis que tenéis dos opciones, trabajar para otro o ser vuestro propio jefe. Dicho así, seguro que todos estáis pensando que queréis ser vuestro propio jefe, pues tenéis que saber que hay diferencias que van más allá de quién es el jefe. Cuando una persona trabaja para una empresa o para otra persona decimos que es asalariado. Cuando trabaja para sí mismo o en su propia empresa decimos que es autónomo. Los asalariados tienen un sueldo fijo al mes y no dependen de si ese mes el negocio ha ido bien o no. Tienen sus horarios y vacaciones establecidas y además tienen derecho a cobrar el paro si pierden el trabajo. Los autónomos son sus propios jefes y los que toman las decisiones en su empresa, pero asumen riesgos como no tener un sueldo fijo y depender de cómo va el negocio. Eso sí, si el negocio crece, ellos cada vez ganan más dinero. Hay muchas más características si hablamos de estas dos opciones de trabajo, pero de momento nos basta con que os quedéis con que las personas que trabajan para una empresa se llaman asalariados y los que trabajan para uno mismo en una empresa de la que son dueños y en la que a veces no trabaja ninguna persona más se llaman autónomos. No lo olvidéis. Pues con esta clase de economía en la que sé que todos habéis aprendido tanto se acaba el programa de hoy. Os recomiendo que no os perdáis el programa de la semana que viene ya que será el último de esta temporada del Club Chiquiocho y os ofreceremos cosas que sé que os van a entretener. Así que ya sabéis, nos despedimos por esta temporada la semana que viene. No nos faltéis que todavía nos queda un programa. Adiós. Me han dicho que eres la mejor guardando secretos. Con el super estuche top secret de la mega libreta estrella de CaixaBank guardarás tus secretos y los de tus amigos mejor que nadie. Ahorra con CaixaBank.